Somos guaros, guaros, tremendo guaros, guaros. Estamos muy contentos de haber podido lograr la meta que era Guerrera Guayquería. Tenemos una serie particular sobre ella, se lo conseguimos ayer. Pero también, bueno, ganar este partido de hoy es darnos una esperanza. Pero todavía nosotros estamos creciendo como equipo. Nos estamos, gracias. Nos estamos acoplando, embeñando finalmente los unos a los otros. Porque se ve un núcleo mucho más sólido allá, tanto en defensa como en ataque. Todos nos reportamos las responsabilidades a las personas que vienen de la banca, a los titulares. Y finalmente yo creo que todos podemos respirar un poco y decir, tenemos chance, tenemos una esperanza. En realidad estamos comenzando a creer. No hemos hecho nada, solamente ganamos estos dos partidos, que solamente daré el primer paso. Los primeros dos pasos. Todavía nos quedan ocho partidos más, que todos son finales. Como dijimos en el pregolestuario, nuestros play-offs comenzaron el día de ayer. Esta es nuestra temporada. Estamos 2-0. Vamos a ir a Caracas a dar todo lo posible, todo lo mejor que podamos como equipo, como guaro. Como siempre hemos sido. Que yo quiero que se recalque una cosa. Este equipo siempre ha sido un equipo luchador. Siempre ha sido un equipo trabajador. Un equipo de obreros. Hemos tenido personas que han tenido sus destellos de grandeza. Lo que sea Diego, sea Tan Hampton, sea Torrey Braves, sea Heidevillén. Pero lo que ha hecho este equipo importante ha sido el número. Y finalmente cada uno de los criollos está engranándose dentro de ese equipo para que todos aportemos y que todos nos sintamos felices, aún así no hayamos jugado cuando se obtenga la victoria. Todas las giras siempre son difíciles, siempre han sido muy difíciles. En los últimos años lo que pasa es un equipo como Daniel Marino y los compañeros han sido capaces de lograr muchas victorias en la carretera. Pero si tú ves el resto de los demás equipos ha sido bastante difícil. Creo que somos el equipo con menos victorias en la carretera de toda la liga. Tampoco hemos ganado tres partidos seguidos. Tampoco hemos hecho muchas cosas. Entonces lo afuentamos con el mismo evento que hoy. Vamos a seguir a lo mejor de nosotros para tratar de lograr esas victorias y seguir trabajando y construyendo funciones de meternos en la carretera de la temporada. No son equipos asequibles. El equipo de Pantero es un equipo asequible, pero al mismo tiempo es un equipo que le puede ganar a cualquiera el día de hoy. Yo creo que depende mucho del temple con el que salgamos ese día, cómo vayamos a afrontar los partidos como conjunto, para de verdad ponernos en una situación que nos den muchas gracias. Gracias.